Muy bien, 9 y 9 minutos. Seguimos en desayunos informales y ahora vamos a mirar cómo está la discusión en torno a la reforma de la seguridad social. Ustedes lo saben, esta semana el Frente Amplio y Cabildo Abierto unieron sus votos y votaron una prórroga del funcionamiento de la comisión que está analizando el tema. Le dieron un mes más de plazo, pero eso en términos formales. La intención política, al menos de parte del gobierno, del Partido Nacional, era votar este viernes en comisión el articulado. Pero, bueno, estaba a ver si se tenían o no se tenían los votos. Hubo una reunión ayer entre el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Allí se discutieron los puntos de negociación que había planteado Cabildo Abierto. Vamos a ver cómo ha avanzado esa discusión desde aquel encuentro hasta ahora y por eso recibimos a Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional. Bienvenido. Buen día, Nicolás. Buen día a todos y saludos a la audiencia. Bueno, gracias por estar acá. Me imagino que, en tu experiencia como diputado, esta debe ser la discusión más, por lo pronto, como más suspenso que te ha tocado encarar, o no. Puede ser, tal vez la que se llegue más a sobre la hora. También es verdad que cuando uno discute presupuestos o rendiciones de cuenta, que tiene un plazo finito establecido, donde sabe que a las 23.59 de un día X se termina el plazo, tenés que correr también con esa. En este caso, ese plazo en los hechos no existe porque no teníamos más que lo que habíamos resuelto los propios diputados en su momento para el trabajo de la comisión, que hace unos días se prorrogó, pero vale la pena decir que, en realidad, si no se hubiese prorrogado, eso no impedía ni le quitaba que el tema pudiese ir directo a plenario. O sea, ¿votar en comisión? No, no votar en comisión. O sea, si no se hubiese prorrogado y hoy no hubiesen estado los votos, nada impedía que el tema fuese directo a plenario. Entonces, hay particularidades que la hacen esta instancia muy intensa, pero bueno, como otras instancias legislativas también. Bueno, ¿en qué estamos? Lo que informamos hoy de mañana cuando arrancó el programa es, estuvo el documento que presentó Cabildo Abierto, esos siete puntos que ellos establecían, cuatro para integrar el proyecto, tres para desglosar y seguir discutiendo aparte del proyecto una vez que esté votado. De eso dependía o no que Cabildo acompañara, según lo habían expresado públicamente. Después estuvo la reunión entre Manini y la calle Pou. Uno supone que allí el gobierno le dio a Manini la respuesta de cuánto llevaban de esos puntos. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Cuánto lleva el gobierno de esos puntos? Bueno, vamos a hacer referencia al tema porque en definitiva el general Manini, el senador Manini, que recién estuvo en otro medio de prensa... Y acaba de dar una entrevista en perfecta. Exacto, e hizo público las charlas. Entonces, al hacerla pública a él, nos sentimos con la libertad de poder referirnos. Porque en definitiva uno también respeta los tiempos y trata de ser muy cauto en estas cosas, como lo hemos hecho, lo hemos tratado de hacer siempre. Han habido diferentes planteos. A esos planteos han habido algunos que se han tomado de forma íntegra o se han aceptado tal cual ha sido propuesto, como por ejemplo la propuesta de establecer una norma programática en cuanto a la derogación... O eliminación gradual del IAS, exactamente, de acuerdo a determinados factores, básicamente de criterios macroeconómicos. Pero hay ese criterio que ha sido defendido en particular por un diputado de Cabildo Abierto, el diputado Cal, que ya hace bastante tiempo viene insistiendo en el asunto, también con el respaldo incluso de algunos colegas del Partido Nacional y del Partido Colorado. Pero ese punto a priori sería tomado. Después, existen puntos donde Cabildo Abierto necesita desglose. Bueno, ahí algunos son de mayor relevancia los efectos del proyecto. Llámese la agencia reguladora, las inversiones de las AFAP en el extranjero. Entendemos que deberían continuar siendo parte porque incluso hacen a la esencia del nuevo sistema. Eso no se lo llevan. Bueno, eso la intención es que permanezcan. Después existen también un asunto de desglose de un par de capítulos vinculados a los que son fondos voluntarios y complementarios, ahí donde se encuentra el tema de la hipoteca inversa y las sociedades de administración, que ahí no solamente Cabildo Abierto, vale la pena decirlo también, el Partido Colorado, el Partido Independiente, habían expresado algún reparo sobre estos capítulos, solicitando el desglose. Y bueno, eso es una posibilidad que los mismos eventualmente sean tratados desglosados y tratados eventualmente en nuestra comisión. Y después, sobre el punto capaz que el más importante, incluso el neurálgico, como lo hemos dicho en varias oportunidades, de el promedio de años de la tasa de reemplazo, que en la actualidad la ley lo que establece son los 20, el promedio de los 20 mejores años o el promedio de los 10 últimos, que no puede sobrepasar el 5% el de los 20 mejores. Es decir, en los hechos son los 20 mejores, más eventualmente un plus del 5%, que Cabildo Abierto había sostenido hace un tiempo, que quería bajarlo a 15, nosotros, el gobierno, el Poder Ejecutivo ha dicho que eso era inviable, y en el documento de ayer lo había llevado la propuesta a 20. El Poder Ejecutivo lo que le ha propuesto a Cabildo Abierto es para aquellos casos donde hoy, porque en los 20 años estamos hablando en el BPS, en la gran mayoría, pero solo para el BPS. Hay otras cajas que tienen más años, por ejemplo, la caja notarial ya hoy tiene 30, el promedio de los mejores, de los 30. Hay otras que tienen menos. El servicio de retiros y pensiones que son 5. Exacto. Entonces, para aquellos que tienen menos de 20 años, tomar una base de 20 hace un aumento gradual hacia los 25. Esas son las propuestas que están arriba de la mesa, que fue lo que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, en el día de ayer transmitió a Cabildo Abierto, al líder de Cabildo Abierto, al senador Manini, y que el senador Manini hace unos minutos ha informado al respecto. Informó que no, que no estarían votando hoy. Bueno, a ver, pasamos por partes. Informó que los iba a estudiar, punto número uno, que valoraba que se consideraran diferentes puntos, por supuesto, con opiniones distintas, capaz que en cada caso, pero que en este momento, ahora, no estarían en condiciones de votar. La comisión ha sido citada para las 10 de la mañana, ahora en 45 minutos. Es muy probable, y ayer lo decíamos, que cualquiera fuese la situación en la mañana de hoy, es muy probable que la comisión arrancase con un cuarto intermedio. Ya sea porque hubiese voluntad de votar, y eso implicaba ajustar detalles, coordinar, eso, convengamos si hago un paréntesis, todo esto, capaz que sin mayores detalles, lo hemos venido conversando con los diputados del Frente Amplio también, o sea, manteniendo al tanto al Frente Amplio, a través de su coordinador en este tema, que es el diputado Valdomir, de, bueno, lo que podía llegar a pasar en la jornada de hoy, porque nos parece que es de cortesía parlamentaria que todos los que vamos a estar involucrados en el trabajo, conozcamos otra. Claro, paréntesis en relación a eso, está toda esa discusión con Cabildo Abierto, respecto a los puntos críticos para ver si tienen los votos o no, pero la comisión recibió ayer varias de las modificaciones que se habían venido conversando, desde el lado del Frente Amplio, en este momento, de hecho, están reunidos analizando, creo que son cerca de 100 modificaciones, 94... Aproximadamente son en torno a unas 50, puedo errarle por algún mínimo, pero en torno a 50 que venían incluidas en el pensaje complementario, porque requerían iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y ayer en torno a las, capaz que 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, lo que hicimos fue presentar unos 40 y pico aproximadamente, que quedan todavía, capaz que no más de 10, que, bueno, la idea era afinarlos en la jornada de hoy, de modificaciones, ya sea con sustitutivos o aditivos al proyecto, a efecto de que el Frente Amplio, que, bueno, tanto la coalición de gobierno, los partidos de la coalición, como de la oposición, tuviesen acceso lo antes posible, como es de estilo también, y hago el paralelismo con los presupuestos, o las rendiciones de cuentas, que es algo habitual, que el día, por lo menos el día antes, difícil que suceda, tal vez con más anticipación, pero habitualmente sea que el día antes de la votación, se ingresan lo que es sustitutivo o aditivo. Me quedó una duda con el tema de la gradualidad de la tasa de reemplazo de los años. ¿En cuánto tiempo sería esa gradualidad? Pasar de los 20 a los 25. Bueno, la propuesta, si no me equivoco, es de a un año por año. Pero bueno... O sea, que desde que se aprueba, en 5 años más... Exacto, pero bueno, como todo, aguardemos el final de la historia. Pero la propuesta era partiendo de los 20, de los casos de quienes vinieran con las acciones más benignas. Exactamente, exactamente. Nunca, nunca inferior a lo que ya hoy la ley establece, no para el régimen en general, pero sí para el más importante de los sistemas, que es el sistema del BPS. ¿Y esto tiene respaldo técnico? Bueno, eso fue, naturalmente, cuando el Poder Ejecutivo, cuando el Presidente de la República, asesorado por sus ministros, por el doctor Saldain, y por todo el equipo que ha estado trabajando en la reforma, le formula esta propuesta, naturalmente tiene el respaldo técnico en los números, por supuesto, se ha venido trabajando, y esa es una alternativa que podría llegar a ser, a partir, y esto es importante decirlo, de un planteo mucho más razonable, y lo repito, porque si hoy el régimen en general establece 20, hablar de 15 es ir contra el sentido propio de la reforma. Cuando uno empieza a hablar en otros términos, y dice, bueno, que la base sea lo que hoy existe, bueno, los términos son otros. La eliminación gradual del IAS también va contra el objetivo de la reforma, ¿no? Bueno, en realidad, la eliminación gradual del IAS, en términos generales, formó parte del compromiso por el país. Pero al margen del compromiso, va en contra del otro compromiso, que era la reforma de la reforma. Pero, de hecho, si ustedes recuerdan las palabras del Presidente de la República hace un año atrás, y más recientemente a principios de marzo, y bueno, lo que votamos hace algunas semanas, tanto en diputados como en senadores, es una primera etapa, y así lo transmitió el Presidente de la República. Tal vez lo que faltaba era una norma, o mejor dicho, el Presidente de la República, aún sin la norma, empezaba a caminar en ese sentido. Ahora lo que hace, la incorporación eventualmente de este artículo, es establecerlo en términos programáticos, naturalmente, este gobierno, como futuros gobiernos, deberán aplicarla en la medida de las condiciones. Voy por el mismo lado que preguntaba Ana, sobre el respaldo técnico. En este momento, por ejemplo, el Frente Amplio, ¿tiene números en relación a las modificaciones que ustedes propusieron? Acabo de decir que esto fue una charla que se dio en la noche de ayer, y que fue en el marco de esa conversación que se manejaron estos aspectos, de las cuales, naturalmente, fue una conversación entre el Presidente de la República, el Senador Manini, y que nosotros, estando al tanto de determinados aspectos, por supuesto, por la reserva que amerita este tipo de conversaciones, nos mantuvimos totalmente en reserva. Al hacerlo público, lo que podemos decir es lo que ha sido público. Claro, pero salió el acuerdo de ir de 20 a 25 de manera escalonada. Esa fue la propuesta, no es que haya un acuerdo. Ok, la propuesta de Cabildo. No, la contrapropuesta. La contrapropuesta en virtud de la solicitud de Cabildo. Entonces, sí tienen respaldo de Saldain. Yo recuerdo aquí a Saldain diciendo de forma muy enfática que había hecho un estudio cuantitativo que para sostener en términos financieros el sistema previsional era necesario pararse en 25. Bueno, lo que pasa es que, si tú recuerdas, Ana, la propuesta era bajar de forma urbita a todos de 20 a 15. Eso era inviable. Está clarísimo. Entonces, cuando a partir de las conversaciones lo que surge es, primero, los que hoy tenemos 20 o más, todos nosotros, pasamos a 25. Y los que tienen menos de 20, gradualmente hacia 25 a partir de 20. Entonces, no es la misma charla. No se pone en jaque, entonces, de todas maneras, que lo sustantivo aquí, la sostenibilidad... La viabilidad y la sostenibilidad del sistema. Pero todo esto, cada vez que hay una propuesta que toca, va Saldain y Saldain dice, ¿qué le parece? Rodolfo ha participado, el doctor Saldain ha participado como experto en la materia, como en su momento persona responsable a cargo de la Comisión de Expertos y, naturalmente, asesor presidencial en esta materia, ha participado en todas las conversaciones. No ha sido el único. El ministro Mieres, la ministra Arbeleche, y cuando hablo de los ministros, hablo de lo que representan, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el director de la OPP, el economista Alfie, el presidente del Banco de Previsión Social, el doctor Cabrera, y un equipo muy importante de todas las áreas. Porque una duda que queda es, acá se le está pidiendo a la gente un esfuerzo que es trabajar más años. Entonces, la contrapartida es lograr que el Uruguay tenga un sistema que sea sustentable. Exacto. Entonces, la duda que queda es que con tantos toqueteos que a veces no se sabe de dónde salen, porque se le dice, bueno, pero ¿ustedes de dónde sacan esta propuesta? ¿En qué se basan? Y no hay una... no aparece un estudio o un proyecto alternativo que, al final, se trabaje más años y no sea sustentable. Bien. Leo, la... Entonces, y que dentro de cinco años estemos discutiendo lo mismo de vuelta. Lo que se ha dicho siempre desde el Poder Ejecutivo, el Presidente... Pregunto, ¿no? No, no, está bien. Pregunto, no es afirmación. No, está bien. Y yo intentaré contestar a tu pregunta. Lo que se ha dicho siempre es que es, como tú bien decís, que el sistema en las condiciones actuales no tiene viabilidad. Que hay que darle oxígeno, que hay que darle viabilidad a un sistema que, en más o en menos tiempo, está condenado a colapsar. No, obviamente, no es pañana, no es pasado, ni mucho menos. Pero que ese es el destino y con un aumento importante del déficit que genera. Que vale la pena decir todos los sistemas previsionales son deficitarios. Lo que apunta a esta reforma no es achicar el déficit, no es ahorrar, es, en todo caso, a contener. Es que no se nos dispare porque toda plata más que se dedique a este tema es plata menos que se dedique a políticas sociales, a políticas educativas, a políticas de salud, a políticas de bien. Entonces, esa ha sido la regla. A partir de esa premisa, lo que se ha determinado es que necesariamente es la postergación de la edad de retiro. Y eso, en términos generales, es para todos, con excepciones. y que de la mano de esa postergación de la edad de retiro, lo que no podía haber era una pérdida en el haber jubilatorio, una pérdida en lo que íbamos a percibir comparado sistema actual con nuevo sistema. Eso es lo que ha sido claro desde el gobierno. Porque se podrían haber adoptado otros caminos. Hay países que adoptan el camino de grabar las jubilaciones, de aumentar impuestos. Ese no fue el camino que decidió transitar el gobierno. y otra serie de posibilidades. Ese fue el camino. A partir de eso, y con esas reglas, con esas dos premisas bien claras, bueno, naturalmente, hay elementos que son, que van de la mano, que son neurálgicos, que son centrales. Uno de ellos es el promedio, lo que es la tasa de reemplazo, el promedio de años que se considera para el cálculo del haber jubilatorio del sueldo básico jubilatorio. Que ese sueldo básico jubilatorio no es la cuenta final. Porque, entre otras cosas, en las jubilaciones más bajas, en las cinco franjas de abajo, hay un elemento que es el suplemento solidario que permite, con los números del Banco de Provisión Social, asegurar que va a haber un aumento de entre un 20, un 30 y un 40% de las jubilaciones más sumergidas de nuestro país, más bajas de nuestro país. Entonces, esos han sido los parámetros más importantes. Este elemento, por supuesto, que es relevante. Si no es relevante, no tendría sentido lo que estamos diciendo. Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo cuando uno plantea una conversación, es decir, hay que ir de 0 a 10 o de 10 a 0 a decir, bueno, en realidad, esto no es los términos que estamos hablando, estamos hablando de un margen mucho más acotado y estamos hablando que en términos generales con la gradualidad que se ha propuesto, van a converger, porque, y acá aprovecho y hago referencia a otro elemento muy importante de esta reforma, que es, es una reforma que establece un periodo de convergencia que desde hoy hasta que se aplica en su totalidad van a pasar 20 años. En la reforma del 96 fueron 9 meses ese periodo de transición. Entonces, por supuesto, en estos 20 años van a haber los primeros 10 años donde nadie se va a ver afectado, llámese los jubilados y llámese los que al 31 de diciembre del pasado año cumplieron 50 años y luego del año 10 y día 1 en adelante irá convergiendo. Ese es el sentido. Ahora, entonces, supongamos, se levanta el cuarto intermedio, hay acuerdo, se va a votar y van a aparecer los números que demuestren que con estos cambios no se ponen en riesgo los objetivos de la reforma. Hay una práctica parlamentaria también, hoy hablábamos de lo que es la comunicación de los aditivos sustitutivos, que es siempre dejar para el final los artículos con modificación o aquellos artículos que hay propuestas de modificaciones o aquellos artículos que se agregan. ¿Por qué? Para dar un margen más de tiempo, porque no es lo mismo un artículo que lo venimos leyendo hace casi tres meses, desde que salió del Senado, a un artículo que capaz que llegó en el día de ayer o en el día de hoy la propuesta de modificación. No es lo mismo. Eso que significa, como esa práctica es habitual, puede ser, podría pasar, yo no lo estoy afirmando ni negando, pero una opción podría ser que si se arrancase a votar hoy, si las conversaciones fuesen en ese sentido y se habilitase eventualmente comenzar a votar, que los artículos en los cuales se han propuesto modificaciones o aditivos no se voten hoy. Y capaz... De votar el lunes... Más adelante, exacto, capaz que después de semana salida. Pero con números. ¿Eso qué significa? La pregunta es si esas modificaciones se van a votar con o sin estimaciones de proyecciones de... ¿Eso qué significa? Que cuando el Frente Amplio, cuando la oposición y también cuando los partidos de la coalición pasamos a votar, vamos a contar con elementos suficientes para definir nuestra posición. Nosotros lo que no queremos, porque también es un dato también muy importante, una cosa es la votación en comisión. Ahora, la votación definitiva es la votación en el plenario. Y muchas veces también suele suceder que los partidos no votan en la comisión un determinado artículo, pero que luego en el plenario por la obtención de información, por haber recibido otros elementos, o no lo votan o cambian de posición y lo terminan votando. Entonces, no todo se termina con la votación en comisión. Quedan etapas posteriores y en todas esas etapas la información puede estar al alcance de la mano. Quería preguntarte por algo que dio ayer el semanario Búsqueda sobre el tratamiento del proyecto de ley de Cabildo Abierto de la presión domiciliaria para mayores de 65 años. Allí se planteaba que era un condicionamiento de Cabildo Abierto tratarlo con urgencia. En la tarde, la senadora Graciela Bianchi dijo, informó al diario El Observador que iba a ser tratado primero a la vuelta de la semana de turismo. ¿En qué término se dio esa conversación? A ver, es un tema que está en la Cámara de Senadores. Demasiado tiempo nos ha llevado este asunto que poco a uno lo ven en la casa como para estar ocupándonos todavía de más de los temas de diputados y en particular de la reforma de ocuparnos de temas que nuestros compañeros senadores están a cargo. Pero se planteaba como una moneda de cambio, ¿no? Bueno, no me consta. No me consta. Quien lo afirma deberá decirlo. Quien, la fuente y recordando la charla que tuvimos acá mismo hace un par de meses, cuando las fuentes dicen capaz que lo mejor es que la fuente tenga que dar la cara porque si no se afirman muchas cosas y después en los hechos se pone un manto, una sombra de dudas sobre temas que no está bueno. ¿Te parecería aceptable que fuera de esta forma? A ver, yo no digo ni aceptable ni rechazable. Lo que estoy diciendo es que no me consta que sea así. Entonces, yo no puedo afirmar que lo que fue publicado en el día de ayer y que, ojo, lo publicó Búsqueda pero lo han dicho otros medios también. O sea, no es algo que por lo menos uno ya se ha desayunado ayer en cuanto a la afirmación. Bueno, capaz que estaría bueno que quien así lo considere lo diga públicamente y explique las razones. A mí no me consta que sea así. ¿Qué es lo que va a pasar con las inversiones de las AFAPS en el extranjero? Bueno, en función del planteo de varios partidos, no solamente de Cabildo, el Partido Colorado, el Partido Independiente, que también formularon consideraciones sobre estos artículos, que son, en realidad es uno, pero son el 117 y 118 que van de la mano, más allá que tienen aspectos diferentes. Lo que se ha así resuelto partiendo de la base que hoy ya la legislación habilita las inversiones de las AFAPS en el exterior. En un guarismo muy menor, si mal no recuerdo está entre el 5 y 15%. Estamos hablando de porcentajes menores en relación a lo que se propone en el proyecto de reforma de la seguridad social. Pero lo que sí se entendió que había que introducirle mayores garantías, que había que blindar esas inversiones. No porque se consideren riesgosas, porque partamos de la base que las mismas dejan rentabilidades mucho mayor a que tal vez las que se realizan hoy en Uruguay. Porque, por diferentes razones. No es solo el tema del retorno la importancia de esta estrategia. Pero, la diversificación. Eso ni que hablar. O sea, como se dice habitualmente, le disminuye los riesgos a los ahorristos. Como se dice habitualmente, cuando uno pone los huevos en la misma canasta, todo lo que uno pone en la misma canasta, el riesgo mayor. Cuando uno diversifica, y bueno, capaz que te puede ir mal en una, pero si te va bien en nueve, eso compensa. Pero además, como son inversiones a larguísimo plazo, estamos hablando de a 20, 30 años, los expertos los que nos han dicho es que si eventualmente hay algún año negativo, en ese término, la conclusión, el número final es que siempre va a ser favorable para los inversionistas, para los ahorristos. Entonces, la propuesta del Poder Ejecutivo que surgió a partir de las charlas con los legisladores de los partidos de la coalición, era blindar y brindar mayores garantías. Sobre ese camino vamos, esperemos que Cabildo Abierto en definitiva acepte esa propuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué se eligió este tema a plantearlo ahora? Porque este tema no hace a la sostenibilidad del sistema, va por otro camino. Bueno, pero forma parte también, porque si no, cuando uno, uno tiene que recordar que el sistema actual, el sistema mixto, se basa en dos pilares. En el pilar de lo que se le llama la solidaridad intergeneracional, que es, yo aporto hoy, hoy trabajador aporto para pagar las jubilaciones que hoy existen y cuando yo me jubile, los trabajadores de ese momento van a pagar con sus aportes mi jubilación. Eso es una pata del sistema. Ahora, hay otra pata que es el pilar de ahorro individual y ahí, eso es central porque aparte se incluyeron modificaciones que hacen a la cosa. Por ejemplo, en el cambio de los porcentajes destinados a la FAP y el BPS, del 15%, los aportes de los trabajadores, hay excepciones según el monto del salario, pero estamos hablando de un 15%. Ese 15% hoy por hoy es mitad y mitad. Pero ojo, no es mitad y mitad BPS a FAP, es mitad y mitad a partir de un monto de tu salario. Antes, es todo para el BPS. Entonces, sucede que si tú no percibís más de X, ahora la cifra exacta creo que son 50 y pico de mil pesos, si tú no percibís más de ese monto, en realidad tu AFAP no va a nada. Hoy la regla se cambia, en el proyecto se cambia, en lugar de ser mitad y mitad, pasa a ser 10 para el BPS y 5 para la FAP. Pero con una diferencia, que eso empieza a ser a partir del peso 1, no de los 50 o de la cifra que sea. Y eso también le da a las FAP determinadas, a las administradoras determinados elementos. Pero seguro entiendo que eso hará que lo que tú recibas de las FAP será mayor o menor, pero no hace la sostenibilidad del sistema, es otro tema que se introduce en la reforma. Pero forma parte, Leo, o sea, analizar la previsión, una ley de previsión social o ley de jubilaciones y pensiones sin considerar el rol que cumple la SAFAP en el sistema mixto termina siendo, tal vez, uno queda medio cojo porque ve una pata pero no ve la otra. O sea, es parte de una integralidad en la cual el tema de las inversiones en el exterior y la posibilidad de tener mayores rentabilidades y de asegurar las inversiones y de asegurar los ahorros forma parte. O sea, tú podrías, lo podríamos analizar por separado y sí, pero se decidió hacerlo en conjunto. ¿Por qué? Porque entendemos que parte una globalidad. No es el tema por el que te convencías, convocamos, pero es inevitable aludirlo. Sos un diputado de la lista 71. ¿Cómo están viviendo desde el sector y vos personalmente las acusaciones que se están dando contra el senador Gustavo Penaez? Nosotros hemos tomado una definición que es, en conjunto, en función de lo que el senador Penaez hace un par de días comunicó ante la población, ante la prensa, que es estar a entera disposición de la justicia, de la fiscalía y de la justicia en definitiva para que se aclaren donde se tienen que aclarar estas cosas. Nosotros confiamos en el senador Penaez, confiamos en la justicia y, por sobre todas las cosas, confiamos en la institucionalidad de nuestro país. Y estas acusaciones que se hacen al barrer en las redes sociales, hoy lamentablemente vivimos en un mundo donde uno puede, se piensa que la plaza pública, las redes son la plaza pública. Y nosotros como legisladores tenemos que confiar, creer y respetar las instituciones. Y es en las instituciones donde se tienen que dirimir las cosas. Pero cuando hay acusaciones al barrera, ¿cuáles te estás refiriendo? Porque hubo una que fue muy concreta y, digamos, la persona puso su nombre y explicó en concreto cuáles fueron. Podrán ser falsas, por supuesto. Bueno, que se vaya a la justicia, que esas acusaciones se diriman donde hay que dirimir y si quien realiza acusaciones tiene elementos que los presenta donde los tienen que presentar. No es gritando en Twitter o exaltando. La verdad no grita, la verdad convence. Y nosotros estamos convencidos que en la justicia se va a dirimir la verdad de los hechos. ¿Te parece conveniente que el presidente de la República y el ministro del Interior hayan dicho públicamente que confiaban en la palabra del senador teniendo en cuenta que son, digamos, quienes dirigen de alguna forma a la fiscalía quien tiene que investigar? Primero, yo confío en el senador Penades. O sea que hago mías las palabras del presidente de la República y del ministro del Interior. Segundo, poner en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones porque el presidente de la República y el ministro del Interior hayan expresado su solidaridad y la confianza en el senador es no conocer a cómo funciona nuestro país. Yo no lo pongo en tela de juicio. No, 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 yo no lo digo por ti. No lo digo por ti. Pero es prudente que el presidente de la República se pronuncie sin tener una definición de la justicia previa. Bueno, el presidente de la República confía en el senador Penades y confía en la justicia. Así fue lo que dijo. Entonces, confía en la persona y confía que en el lugar donde se tienen que dirimir las cosas se van a dirimir. y esa ha sido nuestra resolución que compartimos que apoyamos que por supuesto en lo personal y nuestra total y absoluta solidaridad pero más allá de eso la plena confianza en la persona y en la justicia es decir, en las instituciones. ¿No es distinto el caso del ministro Heber que dirige la policía y que es la que va a tener que recabar las pruebas? Pero Leo, ¿a ti te parece que el ministro Heber va a hacer algún acto que entorpezca cualquier tipo de investigación? No, tengo duda es que no, pero... Bueno, entonces me parece que la pregunta... Pero además de hacerlo hay que pensarlo, ¿no? Tienes todo el derecho me parece, yo tengo el derecho de pensar que esa afirmación no es del todo justa con... No, no es una pregunta pero lo que es un hecho si es una afirmación es que el ministro Heber dirige la policía. Y, bien, la pregunta, a tu pregunta, el ministro Heber... La pregunta es ¿alguien que dirige la policía no debería ser más prudente y no emitir previos los juicios? Mire... Es una pregunta. Los hechos han demostrado en los últimos meses que los jerarcas han respetado las institucionalidades y que toda investigación que se ha tenido que llevar adelante se ha hecho con absoluta confianza en las instituciones y total disposición ante la justicia. Con lo cual los hechos hablan por sí solos. Recuerdo perfectamente a la fiscal Fossati quejarse de las dificultades que tuvo justamente porque la policía era la que le tenía que recabar las pruebas en hechos que estaban involucrados policías. Es decir, los hechos han sido complicados. Bueno, yo me permito... Yo tengo la tranquilidad que las instituciones han funcionado como corresponde. si alguien entiende que eso no es así el lugar donde hacer las denuncias es sabido. Si en realidad son conjeturas o son especulaciones o son simplemente y no lo digo por ti si es solamente con el efecto de sombrar o poner mantos de dudas yo a eso no me presto. Diputado Juan Martín Rodríguez muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes. Gracias.